Ni ese ni yo te dije a ti que no me pongas la mano a lo mío. ¡Buenas noches! ¿Cómo se sienten? Buenas noches, buenas noches. Aquí está Chacatastua para usted y para el mundo entero transmitiendo desde su casa de Instagram. ¿Cómo se sienten? Porque yo sí soy la única mujer moderna. Quiero, quiero... Yo casi no hago live porque como que no me siento como conforme haciéndolo. Como que no me siento bien. Yo quiero desenlacear un enlace con ustedes. Me siento muy orgullosa de mi trabajo. Me siento muy... Muy satisfecha con el papel que estoy desenvolviendo en la Instagram. ¿Sabe por qué? Porque los mensajes míos han llegado muy lejos. Han llegado tan lejos que hasta todos los pájaros se quieren parecer a mí ahora. Tengo hasta miedo. Todos los pájaros se quieren parecer a mí ahora. Que yo sí soy la mujer moderna y yo tengo hasta miedo ya. Ahorita me ven por ahí y me dan unos cambumbazos también y te dejo para los reunidos. Atención cachicha. Atención lengua picante. Atención mi famoso favorito. Atención farandulero TV. Cualquier mariconcidio que haya por ahí. Si encuentran a Chacate en una maleta o en un baúl de un carro o lo que sea. Es culpa de todos estos maricones que están aquí. Porque están llenos de odio conmigo. Tengo miedo. Tengo miedo. Un besote grandote para todas mis fans. Las amo. I love you. Dímelo, Damián. Dímelo. Llega, anda. La Damián. Me siento muy bien. Porque en WhatsApp y en Instagram todos los homosexuales se han liberado. Es bien. Bien. Porque esto es algo que uno no lo elige. La homosexuabilidad es algo que se nace. Pero téngalo en cuenta. Por más mujer que usted quiera ser usted un pájaro y usted coge para todo. Tiene que entender que usted tiene un rip aquí adelante. Sí. Porque hay muchos pájaros que julan que son mujeres. Sí. Y le dan golpe a las mujeres también. Claro. Sí. Y usted tiene que entender que usted es un hombre. Usted me entiende. Y los homosexuales no entran al reino de los cielos. Oye. Dios ama al pecador. Pero no ama el pecado. Usted me entiende. Porque lo siento como muy alterado a usted. Diga que usted es mujer. Usted no es ninguna mujer. Porque usted bota mierda por atrás. Ajá. A la hora del punto de que otros lo desembuchen bien por ahí. A usted se vaya mierda. Y no es más nada. Usted no le llega ni la... Dame a mí que me llega la menstruación, mi amor. Oíste. A ti no te viene la menstruación, mi amor. Dame a mí, mi amor. Ya tú sabes. Sí. Porque a estos pájaros ahora yo les tengo hasta miedo. Porque ellos sí son mujeres. Ajá. Ellos dicen que son mujeres de verdad. Porque nadie puede brillar más que yo. Y mis amores, bendiciones, muchos besos, bendiciones y todo y todo para ustedes. Porque siempre están conmigo, con la chácata, la que puede y se lo merece. La única que espera y se desaparece. Aguay, pay attention to me, please. Le voy a cantar esta música. Le voy a cantar esta musiquita a usted. Si usted tiene iPhone, haga un sobre de pantalla. Que esta música yo se la canto a usted en vivo. Todavía no me han contratado para conciertos. Pero yo le voy a hacer un concierto por aquí. Espérense. Estoy compartiendo aquí porque yo sabe que yo no hago casi en vivo. Aguay, pay attention to me, please. Aquí no es que somos cuero ni somos interesadas. Pero hay muchas cosas que el amor no compra. El amor no compra uñas. El amor no compra tacos. El amor no compra jipetas. El amor no compra apartamentos. El amor no entra ni que por aquí ni que qué belleza, no. El amor viene entrando por aquí. ¿Cómo lo ve usted? Que lleva unos lentes. ¿Cómo tú lo ve que lleva unos lentes? Porque puedo y me lo merece. ¡Res, res, res, as toa! ¡Puedo y me lo merezco! ¡Claro! ¡Mmm! Porque me lo merezco. Estoy compartiendo con todas ustedes. Y ustedes y todo. Ay, lo lente me lo quite porque es que eso canse, eso lente. Uno se lo pone, uno se lo quita, uno se lo pone, uno se lo quita. Y yo sigo aquí. Son 17 años. Y uno viene. Otro va. Uno se detega y yo sigo aquí. Y es todo. Ay, pero estas mujeres están y es todo tan mal. ¡I love you! ¡I love you! ¡Has todas! Pues bien, espérate. No tanto eso, miren. No, no me importa. La salvación es individual. Uno tiene que salvarse a como de lugar. Pero veo, hay muchos pájaros que quieren hacer videos. No me importa, lo pueden hacer. ¡Claro que sí! Lo pueden hacer porque el Instagram es libre. Pero se están pareciendo demasiado a mí. Tienen un parentesco demasiado a mí. Ustedes me entienden. Tienen que bajarle algo a eso. Porque ustedes quieren hacer los videos. ¡Háganlo! Pero como que los videos como que terminan como igualito a los míos. Y yo como que digo, ven acá, soy yo que estoy haciendo ese video o es fulano. Como que no entiendo. ¿Ah? Tienen que manejarte. Sí. Tienes que manejarte bien. No, y que ahora ustedes son mujeres modernas. Claro, ustedes son mujeres modernas, pero después de mí. Después de mí, tú eres mujer moderna. ¡Mmm! Porque nadie puede brillar más que yo. ¡Nadie! Mis amores de Nueva York, de Manhattan, del Brondes, todo el mundo. De República Dominicana, de Francia, de Huachupu, Francia. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Yo me siento bien siempre. Estoy contentosa. Gutosa. Como siempre. Porque me lo merezco. Porque nadie puede estar más feliz que yo. Claro, mi amor. Óigame. Aunque tú no tengas cuarto. Aunque te esté llevando quien te trajo. Aunque tú tengas el dolor más grande en tu vida, en tu corazón, en tu arma, en tu ser. Sonríe. Echa pa'lante. Brinca, goza y sarta. Porque el día que tú estés... ¿Cómo que se dice? Diez pies de... ¿Cómo que se dice, Francheca? Diez metros bajo tierra. Diez metros bajo tierra. Usted está muerto. ¿No, verdad? Usted está muerto. Y ya. Si usted tiene que acogir a un hombre ajeno. Si usted tiene que hacer un trío. Si usted tiene que hacer lo que usted quiera hacer, hágalo. Hágalo. Pero no le haga daño a nadie. Usted me está entendiendo. El día que usted se muera, muérase con su conciencia limpia. Claro. Goce. Disfrute. Como si fuera la última vez y la primera vez. Hágalo. Hágalo. Eso es lo que uno se lleva. Y trabaje. Trabaje porque usted sin cuarto no es nadie. Porque dime tú con un bajo a mierda. ¿Panda tú vas? ¿Eh? No. Tú tienes primero que producir. Después que tú producas, tú tienes que dar lo que tú quieras. Pero tú con un bajo a mierda, tú no vas a paparte. ¿Y qué hagan? Con gente de grana en estos tiempos ya. Si usted no tiene cuarto, quédese en su casa. Es igual que cuando uno estudia. O sea, yo sigo estudiando. Cuando usted estudia en su escuela. Quedaba en recreo. ¿A qué usted salía a recreo? A ver. Usted salía a comprar, ¿verdad? A comprar la meriendita, lo bonosito y la cocina. Y si usted no tenía cuarto, ¿cuándo usted se quedaba? En el curso de donde estaré. Lo mismo. Como usted está grande, ahora aplíquese ese mensaje. Trabaje. Trabaje y estudie. Y hágase de cuarto. Yo. Porque vivir de un viejo y de cualquier hombre no es una profesión. Los hombres de ahora, los que te dan, te lo echen en cara. Y no están dando cuarto, oye. Porque lo que dan es comida. Y no tanto comida, nada más pegan cuerno. Porque eso es lo que se aplica en los hombres. Ahora, cuerno y comida. Le dan comida a la mujer como una burra. Como que ellas son puercas, nada más. Comida. Arroz. Huevo. Vamos a estudiar, vamos a estudiar, vamos a trabajar. Para que ningún hombre, ninguno, se dé el lujo de que de tirarle un plato de asquerosidad de comida donde no se lo come y no lo caga. Sí. Porque hay mujeres así que no saben hacer nada. Hay mujeres que no saben hacer nada, que saben vivir de un hombre. De lo que le dé un hombre. De lo que le dé un hombre vivir. Claro. Y yo amo a esas mujeres así. Que son un hombre de mujer. Que son un macho de mujer. Que salen al camino solas. Que se mantienen solas y no le paran a nada. Y son ellas que se dan todo. Que son hombre y mujer. Pero hay muchas que parece como que le pesa el toto. Y le encanta que a los hombres la mantengan. ¡Abo. ¡Abo.